Enganchate Gol, tu transmirradial por Enganchate Rock Radio Web. Se viene de la cruz, mano a mano, de la cruz, de la cruz, de la cruz, gol de River. Gol de River, el uruguayo de la cruz, le metieron el pelotazo en cortada, se fue solo. La defensa del central miraba, lo miraba pasar y decía, ¿qué pasa? Viene uno solo y lo dejo pasar, y de la cruz se fue nomás. Mano a mano con Josué Allala y marca el primero para River. Gran jugada del uruguayo, gran jugada, gran gol. Mano a mano con Allala, se la tocó un costado suave. Marca el primero para el conjunto de Gallardo. River uno, Rosario central cero. Enganchate Gol. Impresionante lo del uruguayo. Terminábamos de elogiarlo y nos respondió otra vez con una jugada impresionante donde la guapeó toda. Recibió un pase impresionante, pero fue con todo para adelante cuando quedó mano a mano con Allala. Abrió el botín y definió de una forma espectacular. Estaba necesitando este gol River. Muy bien llegado de los pies de la cruz. Enganchate Gol, tu transmirradial por Enganchate Rock Radio Web. La meta encortada, Carrascal para Matías Suárez. Está el segundo. El rebote de Motinelli, gol. Gol. Prato. Gol. Gol de River. Gol de River. El Oso Prato se le abrió el arco al goleador eterno del millonario. Una jugada que encaró por la punta. De derecha al medio, Carrascal la metió en cortada. Para Matías Suárez que metió el centro atrás. Rebotó en torren. Y el Oso Prato no tuvo más que tirarse en palomita y empujarle al fondo del arco. River 2. Rosario Central 0. Enganchate Gol. Fue una jugada de ataque de River. Increíble cómo se metió Carrascal. Cuando le queda el pase a Suárez, trató de acomodarse. La defensa de Central hizo lo que pudo cayéndose. Se trataron de sacarla y con esas carambolas le quedó el Oso Prato, que volvió al gol. Un gol de 9 cayéndose, la empujó con la cabeza. Enganchate Gol. Tu transmirradial por Enganchate Rock Radio Web. Viene el penal para Central. Casi tiempo cumplido. 49-30 la Barbequio. Toma Carrera. Gol. 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 De Rosario Central el gol del honor. 49 minutos, 40 segundos. El número 10, el capitán Vecchio. La tiró al palo izquierdo de Armani, que fue para el otro lado. Descuenta. River 2. Rosario Central 1. Enganchate Gol. Exactamente, Diego Vecchio lo pateó bien para asegurarlo. Abajo, a la izquierda de Armani, que se tiró para el otro lado. No había nada que hacer. Es la última jugada del partido. Llegó a descontar Central con el gol de Vecchio de penal. Enganchate Gol. Tu transmirradial por Enganchate Rock Radio Web. Va a comentar el triunfo de River 2 a 1 frente a Central para Argentina y el mundo a través de Enganchate Rock Radio Web, Anita, Anita Fortunati. Después de un comienzo bastante complicado para River, tenía que encontrar lo antes posible el camino y este partido lo fue. Con un rival muy complicado, como es Rosario Central. La verdad que, más allá de los primeros cinco minutos donde se midieron de las dos partes, después fue casi todo de River. Algún pasaje en particular, en Central principalmente de la mano de Vecchio cuando se despertaba y era manija del equipo. Todo lo demás fue de River, la verdad, con un principalmente de Nico de la Cruz intratable. Porque la verdad hizo todo, colaboró en todos los sectores de la cancha, estuvo abajo, estuvo en el medio, estuvo arriba, intentó de afuera. Era siempre punzante y me parece el jugador que más daño le hizo a Central. Incluso, bueno, buscando amonestaciones, que después además incluso derivaron en los cambios que hizo el Kili, que para mí no fueron, si bien no quería que la catástrofe fuera peor, no fueron de gran ayuda. Como por ejemplo, el cambio de Ferreira había sido algo de lo más desequilibrante arriba, junto con Gamba, que me pareció el jugador más regular y lo mejor que tuvo Rosario Central. Intentó casi todo el tiempo, incluso llegando con poca gente al ataque, porque por momentos Central tenía que defender con muchísimos jugadores, porque River estaba todo el tiempo a un paso de complicarlo. Encontró el gol de forma temprana, el primer gol, y eso ya cambió los papeles, porque River pudo llevar a Rosario Central todo su esplendor a su terreno, manejando el ritmo, manejando la posición de la pelota y siendo también más preciso. El segundo gol llegó para cerrar la historia. Cuando Central incluso ya estaba con 10 jugadores, no hubo mucho más que hacer. El equipo de Gallardo encontró el camino. Rosario Central no queda mal parado en esta tabla, que como bien marcaba recién Diego, recién está empezando, todo es muy reciente. Pero River siempre tiene, al igual que Boca, exigencias distintas a muchos equipos. Siempre las miradas están puestas desde un comienzo y no se le perdona nada. Gallardo no solo sigue adelante con su proyecto, que además es bastante más amplio, porque hoy entraron gente y chicos que son de las inferiores de River y siguen marcando una diferencia importante en el fútbol nacional. Y por el otro lado, Central no pudo haber sido peor, no la pasó tan mal como por momentos parecía que iba a cerrar la noche. Sí, obviamente teniendo chances, no ha quedado tan mal en la tabla. Así que van a ser dos equipos que en este grupo, en esta zona 3, van a seguir dando buen espectáculo. Enganchate Gol, tu transmis radial por Enganchate Rock Radio Web.